¿Usted cree fervientemente, profesor, en la reserva, en las divisiones menores, en de alguna manera fomentar que suban los más jóvenes? ¿Es parte de su pensar futbolístico? Es el trabajo que nos gusta hacer, potenciar los jugadores que tienen el talento para estar en primera, no el más joven, sino el que tenga el talento y esté en la edad para subir, porque un jugador de 12 años o 14 años no es conveniente subirlo a primera, pero sí un jugador de 19, 20 años que ya venga haciendo un proceso de que se venga destacando, que tenga el talento, que sea el momento indicado para subirlo a la primera, que esté la posición que él juega en esa posibilidad de él compartir esa posición con otro jugador, que lo podamos proyectar, que lo podamos cada vez enseñarle mejor cosas, cada vez solidificar su trabajo y que eso pueda consolidarlo, no solamente él, sino que sea una muestra para que los demás vean que sí se puede llegar a primera con el trabajo que está realizando.